¡Luchas gracias! Amoncito, te quiero mucho, es mi sangre, es mi familia, pero próximo viernes, eres mi enemigo, porque, mira, tengo esta tecla natural, y bonito, y cool. Rocky, ¿cómo llegas? Tanto física como anímicamente, para la siguiente semana han sido muchas batallas, ¿se han dado con todo? Ciento, ciento por ciento, ¡mil por ciento! Estoy listo, 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 listo. Estás sentado bien, el estar en México, te vemos con esa picardía, abrazando a Ramoncito, ¿también le cuidas el pelo? ¿El pelo que quieres llevarte en homenaje a dos leyendas? No puedo, ¿por qué? Más de eso, tengo mucho pride, ¿ok? Más de todo, tengo so much pride, and I could never lose to somebody like Ramoncito, because I want to show the world, ¿quién es el mejor luchador del mundo? Es yo, Rocky Azucarónero. Bueno, les decimos a quien nos sintoniza, perdón que les interrumpa, Rocky dice que está de por medio su orgullo, y que Ramoncito jamás le ganará, ¿correcto? Sí. Rocky, ¿no te preocupa de lo motivado que está ahora con el orgullo, viene de una historia de Fantasicamanía, un embargo de Indevali, la gente ahorita está de su lado, eso, ¿no te preocupa de lo motivado que está ahora con el orgullo? No, pero mira, ¿cuántas veces yo vengo a Ramoncito? ¿Ahora quién es el campeón de suerte? ¿Quién va a viajes a Estados Unidos, al crucero Jericho? Estoy listo, estoy listo, mira mi fisco ahora, uh, siento bien, baja cinco pesos, cinco libras, perdón, estoy listo ahora. Sí, la gente está con él, pero no me importa, porque yo tengo el mundo conmigo, sí, él tiene México, pero yo tengo todo el mundo, con Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, todos estás conmigo, a mí. ¿Por qué en la próxima semana es llevarse a la cabellera solamente de volador, o quizás también a la de oráculo, Ramoncito? Mira, en primer lugar, Ramoncito, en segundo, oráculo, porque él es un mal, mal, amigo. En tercer lugar, anel de oro. Me cae bien con él, a veces. Tiene el mismo sentimiento. Me gusta su, 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 como, judísimo, como yo. Muchísimas gracias, Riqui. Gracias, gracias.